Saludos, saludos. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros, señores. Una vez más, aquí estamos, en su espacio, en Noticias. Sí, como siempre, con muchas informaciones y muchas cosas que usted tiene que saber. Aquí las traemos para que estén debidamente enterados. Gracias, gracias, gracias a los que nos ven aquí y allá. Hoy es martes, martes 16. 16, como avanza el tiempo, señores. 16 de abril del año 2024. Y aquí están, aquí están todas las noticias de este día. El gran Santo Domingo y 17 provincias en alerta por vaguada. Bueno, yo anoche vi uno de los aguaceros más copiosos que he visto este año. Duró un rato lloviendo y cuando yo vi cómo estaba el agua en las calles, dije, a Dios que se apiane. Porque si sigue, si sigue la lluvia a este ritmo, amanecemos todos inundados mañana. Pero, gracias a Dios que bajó, que bajó la intensidad, aunque no, no fue que desapareció la lluvia, pero bajó la intensidad. Porque si seguía al ritmo que iba, ay Dios mío, pero que agua cero. Hacía días, muchos días, que yo no veía tantas lluvias en tan poco tiempo. Aquí llovió y llovió duro. Y llovió en horas de la noche, cuando la gente está desentendida. Porque ese es el problema, que a veces caen unos aguaceros y la gente no está atenta, porque se acostó. Y no estaba lloviendo cuando se acostó. Pero cuando despierta, despierta casi inundado, porque fue, señores, tremendo, pero tremendo aguaceros, el que se registró en esta zona. Ojalá que esas lluvias, pues, disminuyan y que no haya mayores consecuencias. Álvarez, es el canciller de la República Dominicana, que está criticando a la comunidad internacional, que no ha depositado fondos para Haití. O sea, él está defendiendo a Haití, que no hay fondos para Haití. El canciller dominicano dijo que la comunidad internacional no ha dado un paso al frente para ayudar a Haití. Lamentable, lamentable, esa situación. A Binader, sobre violación de niña. No importa quién sea, ni al rango que tenga, va a pagar. Aquí traemos los detalles de las investigaciones de este caso. Del caso de la violación de una jovencita de 14 años, haitiana, en un operativo de migración. Veremos, a ver. Señores, con nueve pacientes, internamientos por dengue se mantienen bajos en Santo Domingo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué bueno que están disminuyendo los casos porque íbamos feo con ese dengue. Muy feo. Empresarios gallegos buscarán posibilidades de inversión en República Dominicana. Señores, hay primeros mil policías egresados de la escuela. Van para las calles a patrullar. Esperemos que se note el cambio de esa policía. Los Biden publican su declaración de renta con ingresos de seiscientos veinte mil dólares. 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 Bueno, con los chelitos ahí de los Biden. Leónel inauguró estrategia para hacerle oposición al gobierno del PRM. Leónel Fernández, candidato presidencial del Partido Fuerza del Pueblo, estrenó ayer su espacio semanal con la prensa, donde abordó diversos temas del acontecer nacional, así como fijó posición sobre la sentencia que excluyó de la boleta electoral a cuatro de sus candidatos a diputados. Fernández calificó como nula la decisión del Tribunal Superior Electoral por considerar que rompe el debido proceso. Es una situación compleja porque se trata de una sentencia cuyas motivaciones se desconocen y solamente se ha publicado el dispositivo de la misma. Precisó que las partes involucradas en la sentencia no han sido notificadas y por lo tanto no han podido ejercer su derecho a la defensa. Yo diría que de entrada es una sentencia nula, una sentencia que rompe el debido proceso. Las partes no son citadas, las partes no comparecen ni son escuchadas y es una violación al debido proceso, aseguró el también presidente de la Fuerza del Pueblo al contestar una pregunta en su programa La Fuerza con el Pueblo. Bueno, así fue que se tituló el programa que comenzó Leónel Fernández. Bueno, esperemos que le vaya bien a Leónel. Abinader dice que en su gestión se ha reducido la extracción de arena en los ríos. Mario Alonso Puig ofrecerá la conferencia Descubrir tu mejor yo en Cacana Presidente del Colegio Médico dice tras sentencia al Hospital Ney Arias Lora Lloverán las demandas Otras 11 personas se querellan contra hombres por estafa mediante estructura piramidal en Santiago Radamés Jiménez dice Gobierno está comprando fiao a militantes y dirigentes de la oposición Rutinas de belleza que deberías hacer para cuidar la piel Es un especial que trae hoy el periódico Diario Libre y que usted puede encontrarlo en su versión digital Búsquelo Rutinas de belleza que deberías hacer para cuidar la piel Señores, gracias Muchas gracias por estar con nosotros Sí, estamos bien Ahí sí La cámara como que está más clara hoy Pues trabajen eso Trabajen eso que aquí hay Cómo hacerlo Gracias señores por estar con nosotros En este espacio En noticias Usted se entera aquí De las noticias Que son noticias Y que usted Tiene que saber Gracias Muchas gracias Muchas gracias A los que nos ven Aquí y allá A continuación Los detalles De las informaciones Gracias a todos los que nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.